Con un nuevo servicio de desbrozamiento o corte de pasto, cuenta la ilustre municipalidad de Ullis. Con esto se pretende poder limpiar un poco los pastos y las malezas que están surgiendo en algunas partes de Ullis, típicas del verano y que pueden provocar peligros de incendios. Esto, repetimos, tiene un costo cero para la persona que lo solicita y por lo pronto se están realizando las principales agrías y calles y arterias de la ciudad de Ullis. Una de las principales tareas fue hacer el desmalezamiento del centro K de Bulnes, donde podíamos observar gran cantidad de maleza. Esto fue realizado por un operario de obras municipales que previamente recibió toda la instrucción respecto al manejo y utilización adecuado del equipo. Recordemos que también hay que considerar las acciones y las condiciones inseguras para poder proveer de seguridad. Como vemos, está con un buzo, con los guantes necesarios, con protecciones en los ojos y esta máquina viene a cumplir un deseo que tenía mucha gente de Ullis que solicitaba constantemente a la municipalidad que pudieran desmalezar sus terrenos. Recordemos que la maleza es difícil de sacar y la utilización de este tipo de maquinarias, en este caso una steel, es de alta complejidad, por lo tanto se necesita una adecuada formación para poder utilizarla sin ningún tipo de peligro. Recordemos que el servicio de corte o desgrosado de maleza puede ser solicitado al Departamento de Obras Municipales al 204012 o al 204013. Actualmente se está realizando la ruta designada principalmente en instituciones y principales arterias de la ciudad de Ullis. Es importante recalcar que gran cantidad de la ciudad de Ullis, periodo estival, ausencia de lluvia, provocan la proliferación de pastos secos, principalmente en lugares descuidados, donde la gente no se hace caso de sus frontis, no se hace cargo, aunque está contemplada la normativa municipal. Así que la ilustre municipalidad de Ullis ha tomado cartas en el asunto y adquiriendo esta moderna máquina, presta un nuevo servicio, que ahora es completamente gratuito y la gente solamente necesita contactarlos para poder limpiar sus frontis cuando la maleza es abundante o es muy espesa. Como podemos ver desde esta perspectiva, vemos que la ilustre municipalidad de Ullis sigue haciendo gestión y tratando de mantener a la gente contenta y facilitando de alguna manera la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!